Quieren conocer mi nombre, mi apodo y mis apellidos por diferentes países Y en los Estados Unidos me buscan por traficante para llevarme al presidio Por ser un toro pesado, mi cabeza tiene precio, envidia de mis contrarios Me quieren quitar de en medio la plaza de mi mercado Es algo que no les dejo Ay perrito que me ladre, que no callé para siempre Quisieran darme la madre, pero no han tenido suerte Porque el diablo es mi compadre y mi comadre es la muerte Mi nombre es Confidencial Por mucho ya bien sabido, el que quiera divulgarlo El precio sale muy caro, quien me investiga de más No vive para contarlo La Marina y Federales, buscan a un narco fantasma De mí no tienen idea Me les paseo por su cara Como un tipejo cualquiera Pero de grandes agallas Cosecha lo que se siembra, eso lo tengo presente Mientras la hora me llega, voy a seguirle de frente Que al fin mi turno me espera Con el diablo y con la muerte ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video